Aunque no tienes tamaño Le zumban las patas allá por Moahuila Por una deuda pendiente A Domingo el Vera se la entregarían Llegó a Cuadra San Fernando La pone Gerardo y la trae Invicta La Sauri de San Antonio Bajó a Zaragoza pa' empezar su historia Le dieron un poco tiempo Llegó su momento de ir a Monclova De Cuadra Rich y Barajas Tumbó a la gitana Se vio poderosa A la pista Carolina Llegaron de nuevo pa' jugar revancha Juan Bernal era su yonqui Se sentía seguro de lo que montaba Dos, seis, siete, ocho, nueve ¡Ambos Carbonero! ¡Ambos Carbonero! ¡Ambos Carbonero! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ambos Carbonero! 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 ¡Vamos, carboneros! ¡Vamos, carboneros! ¡Vamos, carboneros! ¡Vamos, carboneros! ¡Viene, carboneros! ¡Puro carbonero, señores! ¡Se lo pago en 400! ¡El que diga! ¡El que diga! A la pista Carolina Llegaron de nuevo Pa' jugar revancha Juan Bernal era su yoki Se sentía seguro De lo que montaba Pasó en 250 Jalando las riendas Ganó bien sobradas La dama Llevó muy grande Cuadra general Llevó su mejor carta 275 Se abrieron las puertas Y se tropezaba Pero la Zauri Valiente Bajándole el puente Pudo alcanzarla Y se va el saludo Para la cuadra Tres hermanos Para Aarón Y el señor Rolando Valdés Que siempre han estado A la orden Con la Zauri Maturita y el Moreno Le entraron Teniendo edad diferente Pero Gerardo y Domingo Confiaron en ella Y también en su suerte Por ser nieta del Game Patrio Sabían que su clase Saldría de repente Presentaron al Carita Escuadra por venir Llegó por la corona Pero no salió en la foto Pasaron muy fácil La primera ronda Buen tiempo en los relojes Puso la alazana En esa victoria En la final La coqueta De la cuadra Juárez Cuidaba su invicto Su compañero De cuadra Era el Nahualón Y llegó favorito Pero Las aurilanderos Allá en Morelos Fueron gran equipo Trae la corona Bien puesta Y allá en Zaragoza Viles la atiende Domingo Volverá su dueño Aún agradece Esa deuda pendiente En la cuadra San Fernando Llevaron sus cascos A otros niveles San Fernando San Fernando Llevaron sus cascos San Fernando Llevaron sus caras Llevaron sus cascos Ac contr sueño Es propio Haga El Anwar 。